Reacción en las calles a la decisión presidencial. Caye Saayed, el presidente de la República de Túnez, destituyó este domingo al primer ministro y suspendió la actividad legislativa tras un día marcado por protestas antigubernamentales alrededor del país. La primera decisión es congelar todos los poderes del Parlamento. La segunda decisión es la de quitarle la inmunidad a todos los miembros del Parlamento. La tercera decisión es que el presidente asuma la autoridad ejecutiva con la ayuda de un gobierno liderado por un primer ministro, que será nombrado por el presidente de la República. El anuncio del presidente fue una reacción al descontento popular con el movimiento Enagda, que constituía el principal apoyo legislativo del primer ministro destituido, Hishem Meshishi. El grupo demócrata islamista fue relegalizado en 2011 tras la revuelta que derrocó al régimen de Ben Ali. Una década después es el partido con mayor peso en el Parlamento y la población lo señala como responsable de la crisis que asola el país. Mi principal reivindicación es que el grupo Enagda abandone el Parlamento. Ha reinado durante 10 años y no nos ha aportado ninguna solución. Sin embargo, el presidente del Parlamento y líder de Enagda, Rajeshed Granushi, también lanzó un llamado a sus seguidores a protestar en contra de las decisiones del presidente. Lo que el presidente ha emprendido hoy no es menos que un golpe de Estado. Ante una crisis con distintas caras, política, económica y sanitaria, no hay respuestas a la pregunta sobre qué implicaciones tendrá la decisión presidencial en las instituciones, en los hospitales y en las calles.